La toma de posición de mando de Joe Biden como nuevo mandatario de Estados Unidos recorrió Latinoamérica en las últimas horas y quedó registrado en las portadas de los principales diarios. El universo en Ecuador destacó como principal noticia democracia y COVID-19 retos del presidente Biden. En México, el Universal resaltó, ordena a Biden cancelar la construcción del muro en la frontera. Lo acompañó en una fotografía del mandatario con el Capitolio como fondo. En Argentina, Clarín se refirió al mismo tema. Apenas asumió, Biden frenó la construcción del muro con México. El diario colombiano El Espectador colocó en su portada a ordenar la casa y agregó que Biden tendrá que darle un nuevo rumbo político a su país y corregir errores del gobierno Trump relacionados con la pandemia, la migración y el cambio climático. En Venezuela, el nacional publicó, se inició la era Biden en Estados Unidos. Además, destacó una frase de la nueva vicepresidenta Kamala Harris, estoy aquí hoy por las que vinieron antes. En Brasil, O Globo resaltó, la democracia prevaleció. El diario boliviano La Razón matizó la noticia con una reacción del presidente de ese país. Biden promete un nuevo día a Estados Unidos. Arce le pide una relación saludable. En Cuba, Granma incluyó en su portada. En muchas partes del mundo, incluso en Estados Unidos, los amigos de Cuba han mostrado su esperanza de que la nueva administración regrese al camino de la normalización de las relaciones con la isla. La prensa de Nicaragua mencionó, Joe Biden pide unidad al asumir la presidencia. En El Salvador, la prensa gráfica se refirió a la frase, sin unidad solo hay amargura y furia. En otros lugares, la noticia también ocupó grandes espacios. El país de España, la democracia ha ganado. En el Reino Unido, The Times tituló, tiempo para la unidad. En Francia, Alemón destacó, la democracia ganó. En Asia, China, Daily mencionó, Biden deshace órdenes ejecutivas favoritas de Trump. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.